ya vamos a ver que se reinicie el sistema insisto, ya estamos siempre dentro de una máquina virtual aquí no estamos haciendo nada en el disco así que no se preocupen que el Windows está totalmente seguro no pasa absolutamente nada nada de nada así que paciencia vamos a tener la paciencia que reinicie vamos a ver como nos va hasta el momento va todo bien instalado el sistema, etc, etc solo que como les digo es lentísimo el proceso, es muy lento como máquina virtual está lento, lento así que vamos a pausar parece que voy a pausar la idea era mostrarle más o menos el proceso pero está lentísimo lentísimo, lentísimo bueno, vamos a hacer relleno todavía estamos acá en verano en Santiago de Chile muertos de calor con una ola de calor impresionante casi todos los días con 31, 34 grados hasta 36 grados en algunas localidades así que deshaciéndonos de calor acá no recordaba haber tenido tanto calor en estos meses inclusive que ya estamos en marzo y fue un febrero horrible un calor ese calor no tiene donde meterte en el calor siempre prefiero más el frío que el calor bien dice por favor remover la instalación y presione enter le presionamos enter perfecto así que muertos de calor por acá por Santiago de Chile ya va a reiniciar el sistema en nuestra maquinita virtual vamos a ver como como corre como se comporta que salga todo bien para que podamos verlo hoy en este video vamos a quedar hasta aquí hasta la instalación no vamos a hacer absolutamente nada más y una vez ya en el tercer video ya nos vamos a meter derecho en el funcionamiento explicarles cómo está hecho este Linux Mint cómo es este sistema operativo Linux Mint así es que vamos a ver ahora que queda instalado no más en el disco eso es lo que nos vamos a preocupar que quede instalado en el disco cualquiera duda cualquier bache que hayan tenido a los comentarios igual yo les pido ahí a mis suscriptores que tienen harto conocimiento que me ayuden o que ayuden a los usuarios con las consultas si es que salen consultas a veces no salen ninguna pero si es que sale ayudita si han instalado VirtualBox en Windows si han tenido algún problema si han si han han corrido alguna distribución en Linux en VirtualBox pero en Windows han tenido alguna dificultad yo como les digo las veces que he corrido en máquinas virtuales es solamente en Linux y bueno tengo ahí máquinas virtuales de Windows he hecho algunas de Linux pero sin grandes problemas ya se está iniciando este compadre no se preocupen por los mensajes de error que salen no les hagan caso a esos mensajillos que es propio más que nada de la máquina virtual tengo mi perro por allá durmiendo no sé si se verá en la cámara no y con el calor los pobres perros sufren muchísimo mucho mucho qué manera demorarse la carga esto es por ahora después ya no vamos a necesitar que demore tanto no se preocupe lentísima la cosa lentísima ya voy a vamos a pausar creo que voy a pausar está muy lento pausamos señores ya ahora se está iniciando por si acá ahí estamos de nuevo no aparece esta pantallita que no hagan nada no le metan la clave nada no hagan nada esta pantallita sale y se cierra para cargar el sistema que ya está instalado igual acá es más lento en el sistema acá por todos los recursos que estoy gastando yo con OBS estudio específicamente que me imagino que debe consumir lo suyo sus buenos recursos pero igual es lentísimo 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 bueno después no vamos a necesitar de andar apagando la máquina y prendiéndola vamos a guardar la máquina cosa que después prenda rapidísimo es como el guardado que hace Windows tiene un guardado rápido un apagado rápido si no me equivoco en el panel de control si ustedes van a tienen unas opciones en que el Windows se tiene apagado no puedo decir apagado rápido una cosa así aquí cuando está activa esa opción ojo cuando te activa esta opción y tú si vas a instalar un sistema operativo Linux junto con Windows no te deja hay que deshabilitar esa cuestión cachos cachos de Windows y acá seguimos con los cachos lentísimo ya voy a pausar de nuevo lo siento bien ahora apareció yo creo que le vamos a asignar más RAM a la máquina bien aquí lo tenemos como si fijan es bastante pequeñito no sé si en las vistas voy a gustar el tamaño de la ventana host A controla ajustar el tamaño de la ventana no tampoco modo pantalla completa no auto redimensionar la pantalla del invitado vamos a ver qué hace acá aquí no sé nada no aquí no pasó nada sigo viendo modo fluido no modo pantalla completa no me parece que no modo escalado ya lo vimos ah bueno aquí se nos mete el Linux todavía no quiero que hagas nada estoy viendo esto modo fluido modo escalado modo escalado control C derecha a ver déjeme ver cómo es el modo escalado más o menos el modo escalado no me gustó no no me ha gustado el modo escalado no para nada modo pantalla pantalla completa control F control derecho F vamos a ver modo pantalla completa tampoco me ha gustado estoy tratando de buscar el modo que necesitamos tal vez vamos a tener que instalar las que se ha dicho en el final porque la vista no me la da bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a no nos vamos a meter acá todavía vamos a apagar vamos a apagar el sistema vamos a cargar las que se ha dicho para ver si eso es también nos ayuda puede ser ya sé lo que es ya sé lo que es sí 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 no son las que se ha dicho no 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 o si espérame no no son los bueno vamos primero añadimos vamos a ver las que se ha dicho archivo preferencias déjeme ver si acá igual va lento el sistema se arrastra de alguna manera incluso acá te pones no responde porque es muy lento el compadrito se arrastra mucho 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 el sistema no no es esto han cambiado bastante las las cosillas configuración tampoco está acá la cuestión donde está descarta los cambios a ver esa configuración no sé si es la misma general sistema pantalla sistema a ver memoria base de 4 gigas muy poco muy poco va 2 gigas muy poco voy a agregar 4 serían cuántos son 4 gigas 4000 y algo sí voy a agregar eso un poco más de gigas y no encuentro espérenme acá extensiones vamos a ver si me permite agregar la extensión la extension pack acá la tenemos en descarga instalar vamos a ver si me lo hace me parece que una vez lo intenté en un window de un problema no estoy seguro si aquí lo hace o no o si me va a presentar el mismo problema o no bueno bajamos aceptamos la licencia le decimos que sí ah no aquí no hay problema aquí lo está instalando sí sí instalación del paquete pero todo muy lento muy lento acá todo es lentísimo listo está instalado perfecto ya bien linux min ya lo que vamos a hacer ahora es otra cosilla ya vamos a iniciarla se me está yendo una cosa muy muy interesante se me estaba yendo un punto chavo chavo la idea es que tenga que se vea entera por eso me parece que tengo que insertar ahora un disco que si no me equivoco que es insertar ese imagen decidí de la que se ha dicho eso es lo que tenemos que hacer para que tengamos el modo el modo fluido creo que es eso ahora si aquí se me aparece bien no era eso complejo complejo lenta la cuestión acá tortuoso esto es para que deje no me acuerdo cuál es que deje de decir parece que acá o que no lo muestre más ahora si eso no estoy seguro han cambiado harto las versiones de virtualbox bastante distinto vamos compadrito vamos compadrito que necesitamos insertar el disco de las yes addition eso era eso era lo contrario vamos a tener un sistema a medias no a medias sino que se va a ver en esta pantallita chica y la idea es que abarque todo todo el fondo me cansa esta cuestión tan lento vamos a pausar y ahora y ahora si estamos listos lo que les decía es que nos vamos a dispositivo insertar el CD de las yes addition la primera cuestión que vamos a hacer que es lo que necesitamos y que me acuerdo como lo hacía no sé si se carga acá carga acá como esta cuestión es tan lenta paciencia paciencia vamos a abrir ahí está perfecto me alcancé a abrirlo ejecutar son las guess addition aquí te pide tu clave espero que se hayan acordado de su clave y lo dejamos que instale las guess addition esto no señores esa es la bienvenida que hace Linux Mint la primera vez que tú lo instalas pero todavía no quiero que nos vayamos a nada de eso no vamos a meternos en Linux Mint damos solamente en la funcionalidad de VirtualBox que quede totalmente funcional eso es lo primero de lo contrario podemos andar ahí con problemas así que dejemos que haga haga la pega este compadrino así esto es una terminal por si acaso esto es una terminal en GNU Linux que como un usuario novato puedes no usarla nunca no es necesario no es necesario tienes todas las herramientas para poder funcionar sin la terminal así es que en ese sentido no te preocupes hay muchos incluso usuarios que son más reservosos de usar Linux por temor a la terminal si ese es el punto que la terminal ahí de repente causa su su miedo por así decirlo pero cuando ya te acostumbras a las terminales no, no es así pero como les digo uno puede usar uno puede usar GNU Linux sin haber abierto una terminal tienes todo todo como un sistema operativo tal como Windows Windows no va a acceder nunca a la pantalla negrita cierto al panel al panel C aquí tampoco es necesario es una herramienta sí muy buena muy útil que quizás la puedas si la quieres ver algún día obviamente te voy a mostrar como los comandos que tiene y todo lo demás pero por ahora nos vamos a centrar solamente en lo gráfico aquí tuvimos que abrir aquí saber automáticamente esta terminal solamente por el instalar las Guess Addition que es esta funcionalidad que nos va a dar más fluidez a la pantalla a este marco que sea más grande para que sea como un sistema operativo probablemente tal así que démosle ahí que se instale este compadrino ya lo está haciendo así que vamos bien bajamos bien en eso no sé si vamos a tener que reiniciarlo no estoy seguro lo más probable lo más probable vamos a pausar ya compadrito así como madre dice presione la tecla enter para cerrar esta ventana listo estamos cerrados me parece que tenemos que reiniciar sí así que reiniciamos apagamos o reiniciamos 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 vamos a ver ahora si le achuntamos mientras hace este proceso ustedes saben no, vemos a la vuelta paramos yo creo que con todas las pausas que hemos tomado yo habría tomado otra siesta ya está reiniciando el compadre quiero ver a ver qué va a pasar hasta el momento en la vista así está el modo fluido perfecto ya ay señor señor realmente es cototo el punto es como tú le explicas a un usuario de windows que esto en linux uff es totalmente distinto es totalmente distinto es mucho más rápido mucho más fácil no gastas tantos recursos no hay otra cosa aquí windows primero para funcionar bien windows tiene que tener un equipo bueno con harta memoria ram con un buen procesador o de lo contrario pfff olvídate olvídense olvídense a ver control l control l me acuerdo muy bien como era esta cuestión ahí está uff 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 costó pero casi ya lo tenemos pero este no es el modo que yo quiero no tampoco es el modo que yo quiero no no es a ver ajustar el tamaño de la ventana será ese tampoco auto redimensionar pantalla limitada esa es ya auto redimensionar ya no hagan más pruebas estimado es auto redimensionar este puesto que está acá botón derecho expulsar ya bien hasta aquí hasta aquí fíjense que ya se abrió la bienvenida no no le voy a hacer nada hasta aquí vamos a quedar así es que lo que vamos a hacer ahora una vez que ya tienen esto corriendo espero que no se hayan perdido espero que no se hayan perdido que hayan seguido hasta acá cualquier cosa me escribe y cerramos de acá vamos a hacer acá vamos a guardar el estado de la máquina guardar el estado de la máquina aceptado cosa de que el inicio sea inmediatamente rapidísimo mucho más no tengan que iniciar no hay que reiniciar el sistema se inicia aquí donde lo guardamos estamos guardando el estado de la máquina que es lo más fácil de hacer después y acá y ya vimos que el modo A es auto redimensionar la pantalla del invitado bien y ahí tenemos el sistema como debiera ser y estamos dentro de nuestro Windows señores no hemos tocado Windows aquí está nuestro nuestro VirtualBox y ahí está nuestra maquinita guardada nada más señores nada más no les doy más la lata que de hasta aquí con Windows solamente lo hago por ustedes que quieren acercar a GenoLinux que lo quieren hacer desde su Windows espero que lo soporte me explican cualquier cosa si no se logra si a ustedes también les pasa que es casi imposible ejecutarse veremos otra alternativa sin tocar los archivos obviamente sin tocar Windows así que nada no les doy más la lata me voy a dormir una siesta nos vemos en el siguiente video saludos a la madre saludos al compadre bye bye